Derechos vecinos de Buenavilla. Hoy estamos aquí peleando por nuestros justos derechos y lo voy a repetir una y mil veces. Mírenos, señor alcalde del Merdeñas. Estamos aquí por culpa de sus delicientes que no sabieron, no sabieron manejar ese tema de Buenavilla. Hoy estamos acá, nosotros los que estamos aquí, ocho años viviendo en la inseguridad, el ámbito, el frío, las necesidades. Y sin embargo, ¿qué recibimos a cambio de ustedes las autoridades? Mentiras, siempre mentiras. Solamente nos hacen creer una cosa por el momento para evadir las responsabilidades. Pero ya no más, ya no más mentiras. Esta vez no nos vamos a dejar engañar y queremos documentos. Yo no palabras, yo también me voy a la SBN y me tomo una foto apolitico. Acá estoy representando por la guía, pero eso no es. Queremos documentos y exigimos lo mismo, señores. No es así. Buenavilla está presente y nadie se va a burlar, carajo de Buenavilla. ¡Basta! Eso, señor alcalde, le damos a lo bien. Usted no va a gastar y no va a seguir pagándola como lo ha hecho. Palabras fuertes, en realidad, las que expresan toda la molestia, el dolor de la gente que habita en Buenavilla. Por ser engañados por tantos años, por tanta irresponsabilidad por parte de las autoridades, por tanta... Se podría llamar que es ignorado. Se podría decir que es ignorado el pueblo de Buenavilla. Con todo esto, se puede decir que los pedidos de la población es ignorado. Se puede decir que se ignora también la seguridad de la población. Se ignora el desarrollo y no se trabaja para que se pueda avanzar como una provincia que puede tener futuro. Guarmay tiene mucho futuro. Los sectores que se levantan en nuestra provincia, los diversos asentamientos humanos que se levantan, tienen futuro. La gente trabaja, lucha por todo ello. Pero a veces es la mala gestión o los intereses de algunos lo que puede afectar la colectividad de nuestra población. En realidad es lamentable todo lo que viene sucediendo. Esto es lo que dejó la gestión de Gori. Esto, un perfecto desorden en Buenavilla. ¿Cuáles fueron sus beneficios? ¿Entregar terrenos a qué? ¿Allegados? ¿Familia? ¿Conocidos? Esto hizo Gori. Destruir Buenavilla de lo que estaba fortalecido. Porque eso fue lo que hizo. Antes de que él llegara a gobernar, Buenavilla era un sitio tranquilo. Hoy en día, ¿cómo está? Peleado en dos bandos. Eso, eso es lo que hizo el alcalde. Hoy en día, y por eso estamos en las calles el día de hoy. Y no nos vamos a quedar atrás. Vamos a seguir con eso. Hasta luego. Son las palabras por parte de una de las vecinas de este sector de Buenavilla que muy molesta, en realidad, muy molesta por todo lo que viene sucediendo, por cómo se están dando las cosas, por la ineptitud de todos los trabajadores en la municipalidad, los gerentes, subgerentes que no están haciendo nada, y principalmente el alcalde Elmer Dueñas. Es la cólera de la gente la que está marchando el día de hoy. En realidad es terrible todo lo que viene pasando, todo lo que viene sucediendo. Y esperamos, en realidad, de que pueda darse una solución que por fin no afecte a la población y solo tenga como meta el desarrollo de Buenavilla como un sector empoderado de nuestra provincia, como un futuro sector que puede incluso llegar hasta ser el centro de la ciudad, ya que vemos como cada año Buenavilla solo crece hacia el norte y muy pronto todo lo que conocemos como céntrico podría pasar a ser nada más uno de los sectores más de nuestra provincia, tener una ciudad más grande, más limpia, más ordenada, pero con trabajos como estos, realizados por Miguel Ángel Sotelo Yacas, que lo único que ha hecho es dañar a la población, de esta manera no se avanzará nunca, nunca llegaremos al desarrollo si seguimos así, si seguimos dando pie a trabajos que solo buscan el beneficio de unos pocos a costa del sufrimiento de todos los demás. ¡Vamos, vecinos! Así es, vecinos, estamos en pie de lucha por un cambio transparente, estamos al frente de Buenavilla marchando hacia la municipalidad provincial de Bernal, ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos todos juntos por un cambio transparente! ¡Vamos, vecinos! años seis años seis años viviendo en este sector como era antes de que se inicie este proyecto municipal de vivienda una de las moradoras una de las vecinas de este sector de buena villa que también está haciendo presencia durante esta marcha realizada el día de hoy para pedir que de una vez se tenga todo este proyecto municipal de vivienda que lo único que hace es dividir al sector de buena vida a ver vecinos estamos a cuartos de llegar a la municipalidad provincial de huermey y reclamar nuestros derechos es ahora o nunca de reclamar lo que nos corresponde por nuestros años de vivencia por las cosas que hemos pasado y lo que nos ha tocado pasar vecinos no nos dejemos que saciar por nadie hay que seguir luchando elmer alcalde escucha esto es buena villa 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 buena villa exige cambio transparente buena villa exige cambio transparente elmer alcalde escucha esto es la ciudad de 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 la ciudad delmeri adiós elmer alcalde como Somos Buenavilla, Futura Ciudadela, Somos Buenavilla, Futura Ciudadela. Elmer, escucha, esto es Buenavilla. Elmer, Alcalde, 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 escucha, esto es Buenavilla. Palma de lucha, palma de lucha. En este momento el contingente de vecinos Habitantes del sector de Buenavilla La facción que no se había pronunciado hasta el momento Está ya llegando a los exteriores de la Municipalidad Provincial de Guarmey Esperando ser atendidos por el alcalde en Marteñas Espíritu Quien dio a conocer la salida del gerente municipal Dio a conocer que Martín Robles y José Chumbes estarían también trabajando En esta comisión que está llevando a cabo el proyecto municipal de vivienda Pero principalmente esto es lo que no quiere esta facción Que se realice el proyecto municipal de vivienda ¿Por qué? Porque esto afectaría a estos vecinos El proyecto municipal de vivienda estaría apoyando nada más O estaría beneficiando nada más a la otra facción de este sector Que como vimos hace unos días Realizaron dos movilizaciones Y pudieron reunirse también con el alcalde Elmer Dueñas Espíritu Aquí están los que siempre lucharán Estos son Aquí están los que siempre lucharán Señor alcalde Elmer Dueñas Estamos afuera esperando su respuesta Esperemos que nos reciba usted para que nos dé una explicación Porque nosotros la merecemos Estamos afuera señora Elmer Hola Vecinos nos ordenamos A ver vecinos nos ordenamos por favor Estamos en el fronte de la municipalidad Y hemos venido Los vecinos comprometidos Con el verdadero desarrollo de Buenavía Posicionados Desde el año 2011 Con ocho años aproximadamente de vivencia Y tenemos todos los derechos A exigir la transparencia del caso Respecto a los hechos De arrepentimiento de terreno Que nos dé la explicación Directamente De estas acciones sucedidas De estas acciones sucedidas Publicadas En la semana pasada Vamos a solicitar un diálogo Porque queremos Ante este desgovierno Que estamos viendo Que se está suscitando En estos últimos días Nada nos garantiza Nada nos garantiza Que nuestra posición Realmente sea respetada Conforme lo solicitamos Y por los derechos adquiridos Y alrededor De ocho años de vivencia En nuestro asentamiento humano de la vida Vamos a ordenarnos vecinos Y respetuosamente Vamos a conformar una comisión Para solicitar El ingreso Ante la autoridad Y tener un diálogo De manera plural y respetuosa Como siempre Hemos obtenido nuestra posición La comisión Va a solicitar Ingresar Para solicitar formalmente Y sostener un diálogo Muy amplio Y detallado Respecto a los últimos hechos Acontecidos Respecto al revertimiento De terrenos De nuestra comunidad Ante el bien nacional Por favor Hacemos un llamado Aquí a la moto A la comisión Para poder ingresar Antes de la autoridad Llegar Cabilidad I Bien, se han detenido ya las arengas, el pueblo de Buenavilla se encuentra situado aquí en exteriores de la Municipalidad Provincial de Guarme y esperando ser atendidos por el alcalde del Merdeñas Espíritu. Respuestas, es lo que desea la gente, respuestas a todo lo que viene sucediendo, respuestas a cómo es que no se puede solucionar este tema, este problema que se ha hecho tan grande a raíz del surgimiento de este proyecto municipal de vivienda. Alcalde, escucha, esto es Buenavilla, palmas decimos moradores, palmas. A ver, no es necesario hacer cantidad para hacer sentir nuestra voz de protesta. Estamos aquí nosotros en pie de lucha, haciendo respetar nuestros casi ocho años de vivencia que tenemos ganados. Y no va a venir ningún incapaz a imponernos de querer desalojar de los dos que hemos venido viviendo hace ocho años. Los vecinos estamos aquí y exigimos que se nos diga la verdad. Exigimos transparencia por parte del municipio. Con documentos, queremos documentos, queremos pruebas y no palabras. Que salga el alcalde a darnos la cara, que aquí estamos. Este es el sector de Buenavilla reclamando, exigiendo transparencia, exigiendo trabajo y repudiando los trabajos o los problemas generados por la gestión de Miguel Ángel Sotelo Yacas. Vamos aquí con más moradores de este sector de La Victoria y vamos a tratar de conversar con alguno de ellos y saber más acerca de cómo es que se está tomando todo esto por parte de los moradores o de esta facción del sector de Buenavilla. Vamos a tratar de conversar con alguno de los moradores. Se encuentran aquí todos presentes con sus carteles. Somos Buenavilla y queremos transparencia. Pinta uno de estos carteles que se pronuncien los regidores. Doctor Lira, ¿qué opina? Pregunta aquí uno de los carteles llevados por los habitantes de este sector y esta facción que está pidiendo que no se lleve a cabo este proyecto municipal de vivienda. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. Estamos por aquí tratando de tener más información, más que todo opiniones por parte de estos moradores que están reclamando que pueda realizarse el trabajo de manera correcta, con transparencia y que no... Ese es el futuro gerente. ¿Se quiere el cargo? ¿Se quiere el cargo? Esto es. Esto es. Y no vamos a tener ni miedo para decirlo. No hay confianza. No hay confianza. No hay confianza. Vecinos, esperemos unos minutos porque el señor alcalde salió tarde a almorzar y ya nos van a recibir a todos los pobladores que esperamos. Aquí esperemos unos minutos porque ya hemos sido anunciados y el alcalde está en minutos de llegar. Vamos a aprovechar y tratar de obtener algunas declaraciones. Rosa, ¿qué es lo que se espera con todo esto? ¿Qué es lo que se espera obtener del alcalde? Bueno, lo que nosotros estamos esperando es una tranquilidad, pero no verbal. Nosotros queremos cosas concretas, que se firme un acta correspondiente porque en estos momentos toda la situación y el compromiso que nos ha informado el alcalde respecto a ese tema de revertimiento, no hay nada seguro. Todo solamente es verbal. No tenemos ningún documento concreto que realmente garantice nuestra tranquilidad. Y sobre otros temas más que han venido suscitándose. El alcalde anunció la salida del gerente municipal el día lunes. ¿Qué es lo que opinan ustedes acerca de esto? Ya que vemos que en los carteles pintan de que ustedes apoyan al gerente municipal. Bueno, es un tema que vamos a tratar directamente con el señor alcalde sobre unas conclusiones que nosotros hemos llegado sobre ese tema. No nos compete sacar ni meter a personas, pero como lo estamos, lo está permitiendo el señor alcalde. Porque en todo caso, respecto a esta situación de los revertimientos y a presión de un sector de la población, es que se ha hecho ese cambio. Entonces, eso es lo preocupante, porque no es una decisión propia que el señor alcalde esté tomando. Hemos visto que Pepe Tafur está liderando la otra facción que ha venido haciendo marchas también la semana pasada y este lunes. Y ellos precisamente mencionaban que desean que se lleve a cabo este promovio. ¿Esto cómo queda con la comisión que está conformada para llevarse a cabo todo esto? No, ahorita, señor comunicador, ahorita no hay ninguna comisión, porque el proceso de revertimiento anula todo, inclusive incluyendo su coordinador promovio, porque todo queda nulo, no hay nada. Entonces, Abel Caro ya no estaría siendo coordinador de este promovio. No, realmente nada. Buenavilla no tiene ni coordinador promovio porque todo se anula y cae por su propio peso dentro del proceso de revertimiento. Bien, esas son las palabras de Rosa Casimiro, contundente en realidad. Abel Caro ya no estaría a cargo o en el puesto de coordinador de todo ello. Recordemos también que muchos han dicho que todo esto ha sido ocasionado o sigue siendo ocasionado por Miguel Ángel Sotelo Yacas, que tras bambalinas estaría manejando toda la situación o estaría intentando que este promovio sí o sí se lleve a cabo. Y eso es lo que está dividiendo a este sector de la población. No cabe duda que a veces los beneficios de unos pocos sobrepasan los deseos de la población de crecer, de mejorar, de salir adelante. Esto es Buenavilla, futura ciudadela, palmo Buenavilla y secuestro. La ciudad de Moreno de Moreno de Moreno de la Paz. Gracias. Gracias. Acaban de anunciar de que van a ingresar los moradores de Buenavilla al salón de actos para poder reunirse con el alcalde del Merdeñas Espíritu, quien los estaría esperando en el salón de actos para poder llevarse a cabo esta reunión, este diálogo y poder así saber qué es lo que viene sucediendo en cuanto a este tema, el desarrollo de este proceso de revertimiento que, como dice Rosa Casimiro, ellos no tienen constancia todavía de que haya algún proceso de revertimiento. Vemos aquí a los moradores de Buenavilla que están ingresando ya al salón de actos para poder reunirse con el alcalde del Merdeñas Espíritu, quien ha de tener respuestas acerca de todo esto. Es complicada la situación que atraviesa en este momento el sector de Buenavilla. Recordemos que en diciembre del año 2017, cuando se presenta este Promuvi, el cual anuncia con bombos y platillos el alcalde de la gestión anterior, Miguel Ángel Sotelo Yacas, a sorpresa de todos, en realidad, porque la gente que habita en Buenavilla no conocía hasta el momento el desarrollo de ningún proyecto municipal de vivienda en ese sector. No había conocimiento por parte de la población acerca de que se iba a realizar este proyecto municipal de vivienda. Sin embargo, Miguel Ángel Sotelo Yacas anunció que esto ya se estaba desarrollando incluso en diciembre del año 2017, cuando él inicialmente era el que presentaba este proyecto municipal de vivienda, que como lo hemos dicho en reiteradas veces, ha sido de manera desorganizada, de manera que solo ha beneficiado a un sector de esta población. Lamentable, en realidad, todo lo que viene sucediendo. Muy bien, vamos a esperar. Mientras se está organizando todo esto para poder realizar esta reunión con el alcalde de Almerdoñas Espíritu. ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!